Cientos de simpatizantes del Partido Verde armaron una batucada para esperar la llegada de su aspirante a la presidencia de México, Manuel Velasco Coello, quien se inscribió para contender por la candidatura de Morena y Aliados. Manuel Velasco llegó al registro en una camioneta suburban negra la mañana de este viernes 16 de junio, acompañado de la dirigente nacional del Verde, Karen Castrejón. Güero presidente, gritaban los simpatizantes al senador con licencia sobre la avenida Patriotismo en la Ciudad de México, jóvenes cantaron y tocaron los tambores para recibir al exgobernador de Chiapas.